¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No tenés nada que decirme? ¿Nada para decirme? No. ¿Nada? ¿Segura? ¿Nada? Acabo de hablar con Marconi. Vengo de hablar con él. Sé todo. ¿Tenés algo para decirme vos? ¿O vas a seguirme mirando con esa cara de no entender? Dica, no sé. ¿De qué estás hablando? Te estoy hablando del bebé que nunca existió. Te estoy hablando de que vengo de hablar con Marconi y me contó absolutamente todo. Sé todo. Sé las causas que cajoneaste, sé absolutamente todo. Y te digo una cosa. Agradece que sos mujer. ¿Te podés calmar? No me puedo calmar. No, sí, estoy muy nerviosa. ¿Estás muy alterado y necesitas llevar? Sí, estoy muy alterado. Muy alterado. Estoy muy alterado. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? No sé de qué estás hablando. Del bebé que nunca existió. ¿Cómo te lo...? A ver, ¿cómo te lo...? ¿Cómo te estás escuchando? Sí, me estoy escuchando. Perfectamente. Lo que no puedo creer es cómo te pude creer a vos. Eso es lo que no puedo entender. Me lo dijo todo el mundo. Todo el mundo me lo dijo. ¿Y sabés qué le decía? Le decía, es imposible. Es imposible que Bárbara haga una cosa así. No se puede creer. No lo puedo entender. No estás siendo coherente. Estás diciendo cualquier cosa. No entiendo de qué me estás acusando. No entiendo. Acabamos de perder el hijo. Me estás cargando. Vos tenés cinco minutos para levantar todas tus cosas y tomártelas de mi casa. Porque vos no merecés tener un hijo. Vos no te merecés el cariño de nadie. Porque el único amor que tenés vos es por tu ombligo. Porque sentís que sos el ombligo del mundo. Cinco minutos y te la tomás de mi casa. Me estás acusando una luz y no sé qué es. No. Tómatelas de mi casa. Está bien. Sí, está bien. Yo me voy a ir. Pero vos y yo nos vamos a volver a encontrar. Y te vas a arrepentir de esto. Yo te aseguro que te vas a arrepentir. Cinco minutos. Puta madre.